Un neumático estalla a 240 kilómetros por hora. Un coche choca brutalmente contra un muro. Y 24 horas después un piloto sale del hospital sin acordarse de nada, pero con una sonrisa en la boca. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué susto me diste? Un susto que pudo ser mayor de no ser por las medidas de seguridad del circuito y del coche. Permanezcan atentos y entenderán por qué Kovalainen puede disputar hoy el Gran Premio de Turquía. El finlandés no puede controlar su maglaren tras el reventón. Se sale de pista y entra en la escapatoria. Tenemos a la salida de la curva y de pista una parte de hierba que puede ser natural o puede ser artificial. Y luego ya empezamos a ver la grava. La grava tiene un espacio de profundidad que va de menos a más para que el coche al entrar en la grava se vaya también frenando. Para llegar al impacto a la menor velocidad posible. Como verán hay una parte de grava que se termina en esta parte de color marrón. Esto es debido a que hay una diferencia en la grava para que el coche vaya penetrando y frenándose. Y cuando el coche impacta en esta parte de color marrón es para que puedan entrar los coches de asistencia rápidamente y no se hundan. Por lo tanto la recuperación del piloto, la recuperación del coche se haga en forma rápida e inmediata. Kovalainen rodaba a 240 kilómetros por hora cuando el neumático delantero izquierdo de su McLaren estalló. Tras salirse de la pista recorrió una distancia de 24 metros. En el momento del impacto contra la barrera de neumáticos la velocidad había disminuido a 130. Soportó una desaceleración de 27 Gs. El impacto se produce. El McLaren acaba de empotrarse contra una barrera que es una auténtica obra de ingeniería. Trabajamos en un sistema homologado por FIA que es la unión de bloques de neumáticos de 6 en 6, unidos entre ellos. Pero además están juntamente atados todos. Interiormente tenemos un bloque de espuma y delante, como ven, hay un espacio de un hule especial que se llama conveyor, que lo que hace es unir los bloques de neumáticos con la parte frontal. Al final de los neumáticos existe un muro que cada uno de estos bloques pesa varias toneladas y que están unidos entre sí para que hagan un efecto compactador. Fue rompiendo la parte del conveyor de esta lona, fue penetrando en los neumáticos hasta que frenó directamente por el propio rebote de los neumáticos. 100.000 neumáticos protegen a los pilotos en el circuito de Cataluña. Están unidos de 6 en 6, homologados por la FIA que los revisa anualmente. Delante de los neumáticos se coloca el conveyor y en la parte posterior un muro de hormigón protege la barrera. La valla metálica es el último parapeto. Hasta aquí las medidas de seguridad del circuito. Ahora vamos con las del coche. El morro del McLaren absorbe el violento impacto y se desprende. La barra protectora situada entre el morro y los pedales le protege las piernas. El Hans evita que la cabeza de Kovalainen se proyecte hacia adelante y que su columna vertebral se estire. Y por último el Kelt, un sistema de 6 correas que permiten extraer a Kovalainen del cockpit casi sin moverle. Gracias a todo esto Kovalainen solo sufrió una leve conmoción cerebral, pero tras analizar el accidente los pilotos han encontrado errores que pudieron ser fatales. Achacan al director de carrera que no actuase con premura. El coche de seguridad salió tarde, pero aún más el coche médico. Dicen que tardó 2 minutos y 43 segundos en llegar al lugar del accidente. Tras analizar cómo quedó el coche, con el morro destrozado y los pedales pulverizados, los pilotos han disparado las alarmas. Aguantó al límite y además no entienden cómo pudo quedarse incrustado entre los neumáticos en lugar de salir rebotado, como ocurrió con Hamilton el pasado año en Nürburgring. Y por último los pilotos solicitan que las escapatorias de gravilla se cambien por las de asfalto como las de Bahrein. Así podrían frenar, algo que no pueden hacer en la gravilla. Los pilotos piden más, ellos son los que más arriesgan y saben que las medidas nunca son suficientes. La sangre se les heló cuando vieron a Kovalainen empotrado entre los neumáticos. Afortunadamente hoy, todos pueden sonreír.